Y, canseando el profe, dale que mira que viene Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea. Dale que mira que viene, se viene manifestando el rubio de Galilea. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, mi Señor. Amarte solo a ti, mi Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Pózarme un dedo al altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Si acaso me preguntas tú. ¿A quién he de seguir, Señor? Te seguro, te seguro que contestaré. ¿A quién si no a mi Dios? Y esto es pa' ti. Si acaso me preguntas tú. Claro que sí. ¿A quién he de seguir, Señor? ¿A quién he de seguir, Señor? Y él se está paseando por aquí. El rubio de Galilea se pasea por aquí. Por la asamblea. Ajá. Claro que sí. Y amarte, y amarte solo a ti, Señor. Solo a ti, mi Dios. Y amarte solo a ti, mi Señor. Claro que sí. Y amarte solo a ti, mi Señor. Por, y no mirar atrás. Fortaleza mía. Castillo mío. Claro que sí. El profe.